Bueno, la verdad que muy feliz porque ha triunfado la democracia venezolana. Los niveles de participación rompieron con el escepticismo, rompieron con los que decía que Venezuela estaba dormida, que había una sociedad que estaba apagada. Todo lo contrario, contra todo pronóstico, los venezolanos se pronunciaron pasando por encima de los temores, del amedrentamiento, de ese espectro que quiso crear el régimen donde supuestamente Venezuela iba a fracasar. Las primarias se lograron, eso ya es un éxito. Y lo importante es que quiero mandar una felicitación a todos los factores democráticos, a todos los que participaron, no solo a nuestros aliados que apoyaron a María Corina, sino a los factores que compitieron, porque al final es que así se está construyendo la mayor fuerza ciudadana que va a sacar a Maduro del poder. En esta hora siguen colas en varias zonas del país. ¿Cuál es el mensaje de esos ciudadanos que a pesar de la ayuda se han mantenido allí en los centros de votación? Bueno, es impresionante, porque la verdad que hay centros que están prácticamente colapsados. Algunos centros nos han reportado que ha faltado el material, producto de que se consumió en la participación el que existía. Aquí lo importante es tener paciencia. Entendamos que ya la jornada está cerrando de manera pacífica, pese a algunos incidentes que el régimen ha querido perturbar, pero que se impuso el ejercicio de la ciudadanía. Y yo lo que siento es que, bueno, vamos a esperar los resultados y vamos a celebrar esta noche para mañana arrancar con toda firmeza, con toda fuerza y con convicción hacia el camino que queremos, que es el camino de la libertad. Gracias.